Amigos, les tengo algunas buenas noticias. Un nuevo estado está a punto de mandar un cheque de estímulo económico de 850 dólares y en este video les tengo todos esos detalles. Les tengo estas noticias y muchísimas más, así que quédense hasta el final. Y bueno, antes de comenzar, amigos, si ustedes son nuevos a este canal, en este canal les damos todo lo que tiene que ver con cheque de estímulo, qué es lo que está pasando con la economía, noticias aquí en Estados Unidos a nivel mundial. Si a ustedes les gustan estos temas, suscríbanse. Eso nos ayuda muchísimo y no se olviden de dejar un gran like a este video para que más personas sepan de todas las noticias que yo les traigo a ustedes diariamente. Pero primero sí les quiero mandar muchísimos saludos a Albania Jiménez y a Marisol Sánchez, ya que comentaron primero en el video anterior. Una cosa que les quiero preguntar, amigos, en este momento, por favor, díganmelo en este momento cuánto cuesta la gasolina donde ustedes viven. Tengo muchísima curiosidad. Donde yo digo está más o menos a 5 dólares con 80 centavos. Muy, muy cara. Pero bueno, vamos a decir todo a todos esos temas. Primero quiero empezar con esto. Quiero empezar, amigos, nomás para que vean qué está pasando con la situación del COVID-19. Obviamente ya la situación del COVID-19 ya se está haciendo algo del pasado, pero nomás para que tengan una idea, amigos, cómo estamos en este momento. Fíjense, en este momento sí bajó los últimos dos días. A abril 23 se reportaron casi 19 mil. A abril 24 se reportaron casi 13 mil. Obviamente los casos han subido un poquito la última semana, pero los últimos dos días sí han dado un bajón, ¿verdad? Nomás se los presento, amigos, nomás para que vean, amigos, por eso muchas compañías ya no, ya básicamente está todo abierto. De hecho, este ahí en Florida aprobaron para que ya no uses máscara cuando estés en un avión, ¿verdad? O sea, entonces, amigos, parece como que todo ya va a regresar a normalidad. Me imagino muy pronto, solamente falta que salgan y digan que, bueno, se acabó la pandemia. Pero bueno, es donde estamos en este momento. Algo curioso, amigos, que se me hizo. Yo sé que se lo presenté hace unos días, pero acaba de salir esta noticia una vez más. Fíjense lo que está pasando, que en este momento Netflix finalmente busca compartir, finalmente está a punto de cancelar a las personas o multarlas. Creo que es algo que quieren hacer para las personas que están compartiendo sus contraseñas. Netflix, amigos, siendo una plataforma gigante donde hay muchísimas películas, hay shows, etcétera, ha desplomado hace unas, la semana pasada, se desplomó totalmente, ¿verdad? Perdieron muchísimo dinero, muchas personas están saliendo, están cancelando sus suscripciones. ¿Por qué? Porque están aumentando los precios por mes y todo eso. Pero no tan solo eso, se dice que 100 millones de personas en los Estados Unidos comparten su contraseña, ¿ok? Que quiere decir que una persona puede compartir su contraseña con otras personas de su familia, así y nomás para pagar un, nomás para pagar una, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen Netflix, amigos, muy, muy posible que muy pronto ustedes vean que a lo mejor ya no va a servir su Netflix o posiblemente los vengan multando, ¿verdad? Nomás los presento, amigos, porque yo sé que más de uno de ustedes sí tiene el Netflix también, ¿verdad? O sea, algo que se me, que les quería presentar, amigos, sobre lo que está pasando sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Tengo mucho tiempo que no les presento sobre la guerra. Creo que voy a empezar a mencionárselos una vez más porque se está poniendo una cosa muy, muy seria ahorita en este momento. Fíjese, Zelensky, que es el presidente de Ucrania, presiona a altos funcionarios de Estados Unidos por armas más poderosas, ¿ok? La invasión de Rusia, de Ucrania, entró en su tercer mes el domingo, un conflicto que ha matado a miles y ha llevado la peor crisis de refugiados de Europa, ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra terminará solo si las tropas rusas se retiran por completo del país, dijo el primer ministro ucraniano, Denis Shmall. Pero la verdad, amigos, para que Rusia se venga saliendo es casi imposible, ¿verdad? Rusia ya dio, obviamente, su primer paso hacia adelante. Lo dudo que Rusia vaya a decir, ok, ya estamos, ya hicimos lo que hicimos. No pudimos capturar a Ucrania y ya no vamos a salir. No creo que eso vaya a pasar. ¿Por qué? Porque yo pienso que Rusia en los próximos meses a lo mejor se va a ir más fuerte, ¿verdad? Pero, obviamente, lo que está pidiendo Ucrania a Estados Unidos en este momento es y está presionando a los países del oeste por armas más poderosas para combatir la campaña de Rusia para apoderarse de grandes franjas de las regiones del sur y este país. A veces noto que este presidente como que demanda demasiado a Estados Unidos. Yo lo entiendo, obviamente, si no fuera por Estados Unidos, viéndolo bien, ¿verdad? Rusia, básicamente, ya había tomado todo el control de Ucrania. Pero también Zelensky está presionándolos a Estados Unidos que no, que le den que mandar, creo que 6 millones de dólares al mes. Quieren que le manden armas más poderosas diariamente para poder irse al tú por tú con Rusia, ¿ok? El problema ahí, amigos, es que al fin de cuentas, Zelensky ya dijo que él no se va a meter a la OTAN. La OTAN es, básicamente, como se los he mencionado anteriormente, un grupo casi de 30 países donde está a Estados Unidos, que, básicamente, es el líder de Estados Unidos. Porque en ese OTAN, si algo viene pasando, ¿verdad? Todos los países se vienen a defender a sí mismos, ¿verdad? Ucrania no está con nadie. Ucrania es un país independiente. Ucrania no está con nadie. Y lo que le ha... Lo que ha estado pasando es, básicamente, Estados Unidos se metió para ayudar a Ucrania, sabiendo que no tenemos, básicamente, ninguna relación con Ucrania, ¿verdad? Pero, al fin de cuentas, lo que viene pasando ahí nos ha afectado a nosotros también. Aunque no estamos involucrados en la guerra directamente, técnicamente, Estados Unidos sí está ahí con dinero, con armas, etcétera. Pero nosotros también somos los perjudicados porque, obviamente, la gasolina está subiendo drásticamente, ¿verdad? De hecho, hasta los demócratas le culpan la inflación que nos llegó a Estados Unidos, a Rusia, ¿verdad? Yo no creo que la culpa de la inflación que tenemos nosotros es de Rusia. Creo que es una mentira total, pero, obviamente, el precio de la gasolina sí ha sido por parte de esta guerra, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Ustedes piensan que está bien que Estados Unidos siga mandando muchísimo, muchísimo dinero a Ucrania? Y, aparte, nos están exigiendo que manden muchísimas más armas poderosas. Comenten abajo sus opiniones, ¿ok? Entonces, amigos, lo último que les quiero presentar es esto, ¿verdad? Si viven ustedes en el estado de Maine, ¿ok? De hecho, hay muchos estados, amigos, que en este momento están tratando de aprobar cheques de estímulo económico, ya sea por un programa universal, por ejemplo, como Chicago estaba aprobando. O, de hecho, hoy se abre. A lo mejor hago un video al ratito sobre eso. Chicago, amigos, básicamente ya se quiere mandar como 500 dólares por mes por un año. Hay ciertas personas en Chicago garantizados. Pero fíjese, Maine, en este momento el estado de Maine envía cheques de ayuda de 850 a los residentes, ¿ok? A cientos de miles de residentes de Maine van a recibir cheques de ayuda de 850 dólares este año después que la gobernadora, Janet Mills, firmara un paquete presupuestario suplementario de 1.2 billones el día de miércoles la semana pasada. Entonces, las personas que van a venir calificando, amigos, si ustedes viven en Maine o conocen a alguien que viven en este estado de Maine, por favor, compartan el video. Este, los cheques se envían por correo en junio y a quienes ganen hasta 100 mil dólares para un individuo o casado que presente su declaración por separado hasta 150 mil por cabeza de familia y hasta 200 mil para parejas que presentan su declaración conjunta. Según la administración de medios, van a poder calificar, amigos, para estos cheques de estímulo. Es un pago único, ¿ok? De 850 dólares. La verdad, amigos, si no me equivoco, si es el primer estado que he visto que ha aprobado un cheque de estímulo económico este año, ¿ok? Único para evitar a muchísimas, muchísimas personas. Yo sé que el estado de Maine es un estado muy pequeño, pero se los presento, amigos, porque obviamente a lo mejor ustedes conocen a alguien, ¿ok? Entonces, son buenas noticias para este estado de Maine. Prepárense porque viene un cheque de 850 dólares. Son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado, amigos, suscríbanse, dejen un gran like, compártan el video, nos ayuda muchísimo. Y bueno, cuídense y nos vemos para el próximo video.